muy buenas familias bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de daniquillo y como voy a comprobar mientras hablo y veis en el título aquí tenemos todo lo que me ha tocado durante los días de los totis en fifa 20 se ha abierto mucho mucho sobre os voy a dejar mínimo media 84 a no ser que sea y pues aparecerá también si en medio 81 83 pero sobre todo os voy a dejar media 84 para arriba vamos a ver cuántos caminantes me han salido os puedo decir habré abierto alrededor de 100 sobre durante todos estos días bajé a séptima división empezar a hacerme todos los sobres de hitos liga francesa y liga española el boy gómez y el japonés para tener 40 sobre me lo hice en un día cada liga y entonces tendríamos ahí 40 sobre asegurado 80 jugadores en total aparte recompensa de fútbol champions 2 fútbol champions quedando oro 1 4 sobre de 100.000 vamos a ver qué ha pasado también con esos sobres de 100.000 muchos sobres de los cvc de las ligas también he hecho muchas mejoras premier premium premium normal muchas mejoras más 83 mira os pongo estos rojos porque os pongo estos rojos como he dicho quedando los 1 me aparece 75 78 81 81 deberían salir 5 pitros en mi opinión ya que quedas oro 1 no ser igual que oro 2 por ejemplo los 3 pues son 3 pit oro 2 que sean 4 y ahora uno que sean 5 pero es que el año pasado el mínimo que te podía salir rojo iba a ser un 81 si quedaba oro este año eso lo han cambiado y la verdad que es un poco feo eso no que llevo de 5 fútbol champions que he jugado completo a ver si así al élite esto y lo otro 4 me he quedado en 22 y uno en 21 quedándome un partido más como ya no podía llegar pues no lo jugué es feo es feo que llegues a oro 1 que te quedes a 1 de élite por 5 veces o por 4 y que te salgan esos tipos de rojo mínimo tendría que ser 81 después lo sobre de 100.000 me habían tocado anteriormente media 84 85 si es un caminante 86 apenas se vende no se ven las recompensas de jugar un buen fútbol champions que he hecho este fútbol champions viendo qué pasa esa recompensa y de hecho no os voy a poner los rojos de esta semana estoy grabando todo lo que me veis a mí hoy jueves esto ha sido durante los días de los totis lo que vais viendo en pantalla de los sobres pero hoy jueves puedo decir que ya abriendo mi rojo esta semana quedé oro 2 queriendo ni lo iba a jugar iba a 7 victorias seguidas y la el octavo partido acabé perdiendo dos tiros el rival una portería esos dos tiros fueron en la misma jugada el gol fue de rechace y yo cogí 19 tiros presa portería el resultado fue uno a uno por lo tanto se hizo dos separadas pero además de esos seis que se supone que no van a portería 4 fueron al palo ese partido pues la verdad que si no y dije no juego más lo voy a dejar aquí en 7 victorias al final lo jugué por tener contenido bien en los hat liners y seguir jugando pero dejándolo en oro digo no me voy a calentar al oro uno a intentar élite para que me pasen todas esas cosas bueno lo que digo ha abierto los rojos ya de esta semana 4 p igualmente dos rojos que puedes elegir en total y qué es lo que me ha salido como habéis visto antes pues hoy me vuelven a salir 75 76 81 81 eso es normal eso no puede ser eso debería estar algo que un mínimo por lo menos como el año pasado que te toque de 81 para arriba es que saliendo de 4 para elegir y te sale lo máximo 81 te sale 75 76 cosas así no debería estar también va a ir viendo me tocan muchos jugadores repetidos tanto de los gif como caminante me tocan repetidos deciros no tuve que descartar ninguno fueran transferibles o transferibles fueran intransferibles repetidos lo que me dicen mira este sobre por lo menos otra cosa ve este es uno de los de 100.000 el más bueno esos dos gif más levandoski y otro 84 eso fue el más bueno de los de 100.000 pues lo que decía que poco a poco fui completando david louis de 90 en flashback o momentos clave creo que es flaca lo he completado así que no he tenido que hacer ningún solo descarte aunque me hayan salido repetidos varios y fueran intransferibles está todo o transferible en la lista de repetidos o intransferibles entregados y ya después en el club así que hay nuevo fichar en la plantilla ya mostraré en otro vídeo cómo está actualmente mi plantilla qué más deciros pues por ejemplo que si me salieron varios caminantes pero es que abrí alrededor de 100 sobre fácilmente en estos ocho nueve días que hayan estado los toti y como estoy viendo tampoco es que sean unos caminantes que valgan unas cantidades de moneda increíbles o de hecho incluso que sean utilizables porque antes veis de cross caban y los gif eso no que sean muy utilizables que digamos no el fifa pasado en las mejoras premios que han salido ahora no las mejoras premios que salieron anteriormente en este fifa sí que eran exactamente igual que las del fifa pasado en esas mejoras premios me hice incluso menos de la cantidad que me he hecho en este fifa y me llegó a tocar canté bomba mané el band y sif o tif incluso porque era el band y de 90 pues este año lo mejor que me ha salido ha sido andermader y dejea y poco más muchos 83 me han salido no lo voy a poner aquí bueno 83 por ejemplo es como he dicho pero de los normales todos los 83 de premier que puedan haber creo que me han salido y los típicos bufón casilla portero de bundesliga y cosas así me han salido pero todo lo que te puedas imaginar 83 de premier también me ha salido y va a ser hecho demasiado largo como veis todos los y también que me toca todos son de los ingleses el madison el extremo izquierdo noble y de casualidad me tocó un ricardo horta y el portero ese no puede tocar un barán o cosas así me llegaron a tocar como 89 y pero siempre eran eso sí por suerte como digo no tuve que descartar ninguno no hago reacción quería hablar con ustedes un poco todo esto eso sí mañana llegan a la inés y voy a tener por lo menos preparados 20 sobre el nuevo entre los cbc la marquesina las recompensas de oro 2 más rango 1 de rival en tercera o cuarta división no recuerda ahora bien la semana que viene sí que serán de quinta porque adoptaba su vida está quinta ya lo deje en quinta pero que va a haber un nuevo pajo peri y ahí sí que lo haré con un tracción al momento y esperemos que nos toque una cartita de esas al aire o qué bueno que yo tenía la esperanza en las mejoras premié que al menos me tocara algunos de los de mi plantilla pero qué pasa aunque no fuera todo y pero qué pasa que mi plantilla casi todas tenían su carta toti alison el robertson y el band y mané muchas cosas y no pero digo bueno a ver si me sale un bomba por ejemplo que lo tengo también y vendo el mío algo que sea de 100.000 monedas algo así pues no pasó bueno pues también informaros que puede que antes de que acabe el mes ya haya un primer capítulo de la serie volta de lo que os hablé mezclar imágenes de la vida real con las imágenes virtual a ver qué es lo que sale de ahí yo espero que os guste que sea entretenido así que antes de que acabe el mes puede que haya también ese tipo de contenido en cuanto al tema fifa mañana viernes voy a grabar un nuevo retos de fútbol con amigos ya veréis quiénes son sobre todo una de las personas muy especial para mí queda pendiente en lo que no visteis de los retos con muy vega y ramos y juande y queda pendiente otros retos de fútbol yo compro un cadete de la selección cadetana que juega en el jerez esos vídeos también van a quedar pendientes van a estar durante los próximos días aparte del pago pelín con el liner y aparte de a ver cuando hago el primer episodio de esto de volta que como ya os dije yo no he visto nada de volta todavía de ningún youtube ni yo mismo jugarlo así que reaccionaré también a la vez que voy jugando todo será por primera vez deciros que hoy me levantado teniendo mil 700 suscriptores en el canal así que muchas gracias cada vez más cerca de los dos mil suscriptores puede que haga algo especial que ya comentaré cuando estemos aún más cerquita por esos dos mil suscriptores y puede que haya premio además me gustaría hacer un tipo de torneo eliminatoria directa cuartos de final semifinal y final de retos de fútbol serían ocho personas que ahí sí que se soltaría sería uno contra uno en un solo reto sea penalti dar al larguero o sea falta para pasar de eliminatoria a semifinales semifinales será una sola ronda también que será otro reto diferente en semifinales al de cuarto de final y ya por último el de la final pues puede que sea a dos retos y si se queda empate pues un tercero ya lo pensaré cuando estemos más cerca de los dos mil como digo y tampoco sé si se va a llevar a cabo si va a ser posible y evidentemente cada eliminatoria estaría grabada y va para el canal eso que muchas gracias por cómo estáis suscribiendo al canal deja tu like el que si te gusta este tipo de vídeo comenta algo si quieres comparte el enlace con más amigos y nos vemos en un próximo vídeo chao ¡Suscríbete al canal de Dani! ¡Suscríbete al canal de Dani!